Y mientras tanto, doña Josefina de todos mis respetos. Josefina Vázquez Bota informó que solicitó licencia a su cargo de diputada federal con vigencia a partir de mañana para dedicarse a buscar la candidatura presidencial del PAN y exige al partido reglas y un padrón de militantes que permita contar con un piso parejo. Voy derecho y no me quito, ni me quitaré, dijo. Pues es que ella no es la delfina. Es ese otro que no levanta el cordero pascual. Ni levanta la cara. Y el otro, con la sombra que le persigue de haber permitido casinos para Televisa a manos llenas. Han permitido a estos dos personajes que doña Josefina, aparte por méritos propios, se coloque en primer lugar de preferencia. Dijo que no tiene miedo de decisiones de cúpula del propio presidente Felipe Calderón. ¡Órale! Valiente además. A diez meses de las elecciones para presidente de la república, anuncia su separación para poder contender y convoca a representantes de los medios de comunicación a un salón de la planta baja de San Lázaro para anunciar que deja la coordinación de la bancada y que formalmente mañana pide licencia como diputada. Y a ver cómo le va. Héctor, no quiero decepcionarte, pero no creo que Calderón deje que Josefina Vázquez Mota sea la candidata a la presidencia del PAN. A ver, cuando Fox tuvo su candidato, no quería que el actual fuera. Se brincó las trancas, tanto que le decían el hijo de Soberiento. El incidente que hubo cuando el entonces gobernador de Jalisco lo lanza en una fiesta. Creo que al día siguiente tuvo que renunciar Felipe Calderón a la Secretaría de Energía. Tanto que está combatiendo Calderón a los cárteles de la droga y tú quieres que ponga la mota. La señora Vázquez Mota nunca ha hecho nada por el pueblo cuando ha estado como diputada o como secretaria de Educación Pública. Y respecto al ingeniero Cárdenas... Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no ha hecho? Se ha salido airosa de los cargos y en la Secretaría de Educación, pues, pugnó contra el Báster. Sí. Que tiene una fuerza detrás. Sí, no se quieren. No, pero no ha hecho mal papel doña Josefina, ha sido honesta, ha cumplido, y simplemente cuando ha habido necesidad se ha hecho a un lado, como lo hizo antes. No es servil ni la miscona con sus jefes. Los otros, bueno, se deshacen en elogios al presidente cada vez que pueden estar, ¿no? Esta era moderada. Cumplida. Eso es una ventaja siempre. Además, lo hemos dicho aquí, que una mujer llegue a ser candidata, pero una mujer de veras, porque ya tuvimos a esa Cecilia y la otra... Patricia. ¿Patricia? Sí. Sí, una era Patricia y la otra Cecilia. Rosario. Rosario. Ah, bueno, es que son las tres. Pero no tenían la fuerza, el empaque, ni el apoyo de grupos políticos, y aunque Calderón no la quiere, porque para Calderón es cordero, aparentemente, ¿no? Y continúa Daniel Cuevas González. Y respecto al ingeniero Cárdenas, cuando ganó la presidencia, no luchó por ella. Porque así consideró que era una mejor actuación política para él y para su grupo, que lo apoyaba. Y cuando López Obrador ganó la presidencia, no, 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 pero ¿de dónde ganó la presidencia, por favor? Tenemos que ajustarnos a los hechos, y los hechos dicen que el ganador fue el actual. Y bueno, dice Daniel Cuevas, y que cuando López Obrador ganó la presidencia, Cuauhtémoc debió haber estado detrás de él. Ah. Espéreme, espéreme. Siempre ha estado detrás del PRD, Cuauhtémoc. Ecuánime, sensato, congruente. Al grado que ahorita le están pidiendo que se lance, y pues, va a estar difícil que acepte. Es que si no, ya es, no es lo mismo, los tres mosqueteros. Además, provocaría un desbarajuste en el PRD. Sí. Él como candidato, ¿y qué van a hacer los seguidores de Ebrard y de Marcelo? Enfrentarse. Yo creo que más bien esa sería la razón por la que el ingeniero no aceptaría. Por no causar una fractura irreconciliable en el PRD. Porque finalmente él fue el fundador y el creador de esto. Además, él sí ganó. Acuérdense de la caída del sistema, por favor. Sí, tuvieron que justificar a través de esa tontería para poder dar números en contra, pero no. Ahí está. Y aceptado posteriormente por algunos políticos de mucho peso. ¡Gracias! ...